Que los ecuatorianos descubran los maravillosos paisajes que encierran las diversas regiones del territorio nacional es el objetivo de la campaña Viaja Primero Ecuador. Esta es una iniciativa en la que se ofrecen paquetes turísticos a las familias ecuatorianas a costos más accesibles. La campaña Viaja Primero Ecuador es una campaña dirigida al ecuatoriano que lo que buscamos es que sienta orgullo de viajar en su país. Esta opción también nos da alternativas para poder viajar en un turismo organizado en paquete incluyendo el boleto aéreo, salida garantizada, hoteles de primera clase donde pueden tener una alternativa de viaje muy diferente y muy buena. La idea contempla la instalación de islas de información en los principales centros comerciales del país y de esta manera acercar el turismo interno a la población. Los centros comerciales tienen afluencia de personas en aproximadamente un millón y medio, dos millones de personas por mes. Lo que hicimos fue poner estas islas que son promocionales y de venta, las personas pueden comprar el paquete aquí, no solo es promoción, pueden tener una oferta muy puntual. Los paquetes que más se venden en las islas son por el momento las rutas de tren, las rutas de excursión que son viajes cortos que se pueden realizar durante el día. También vincula al sector privado al comprometer a más de 80 empresas no turísticas para que incluyan en sus promociones y recompensas destinos turísticos nacionales. Efectivamente, el tren crucero es una alternativa, hay una alternativa muy buena que incluso por precio puede estar un poco complicado para el ecuatoriano. Sin embargo, por los servicios que se tienen y las actividades comparadas con otras opciones, es mucho más barato con viaje al exterior. El turismo es una actividad que en el 2013 dejó réditos económicos por más de 1.200 millones de dólares y para este año se espera que sobrepase los 1.500 millones. Eduardo Córdoba, Ecuador TV